En esta sección les voy a compartir un dato relevante y cultural de algunas de las ciudades en las cuales he visitado y bueno en esta ocasión les comparto esta imagen bonita del puente de la mujer el cual resalta algunas de tantas virtudes de la mujer espero les guste hola hola cómo están bueno hoy voy a hablar acerca de por qué es importante el país es una discusión que está en boga actualmente puesto que algunos países han puesto demasiado interés en esta tecnología y bueno me gustaría comentar acerca de esto y por qué es relevante FIG no nada más involucra tecnología inalámbrica también involucra tecnología en la nube está altamente relacionada con software virtualizado esto permite que ciertas funcionalidades sean portables esto también permite tener mayor diversidad de aplicaciones a nivel de software y ya no nada más estar sometidos a un tema de infraestructura esto se vuelve relevante para los países puesto que genera un ecosistema de innovación FIG y muchos casos de uso de esta misma tecnología están relacionadas por ejemplo con el internet de todas las cosas donde ya no nada más los dispositivos móviles van a ser operados por personas sino existen ya protocolos que funcionan donde las máquinas hablan con las máquinas que llaman machine to machine entonces esto habilita que la base de suscripción no nada más sea de personas sino también de dispositivos lo cual exponencia la capacidad del mercado y es donde esto se vuelve relevante para inclusive países enteros también cabe mencionar que FIG habilita tecnologías tales como Smart Cities y otro tipo de tecnologías entonces ahorita estamos aprovechando esta vista de Buenos Aires y bueno espero les guste este video gracias esta es la presentación visual de por qué es importante hablar de FIG y qué casos de uso conllevan FIG y por qué es tan relevante inclusive para países enteros esta estrategia ok la diversidad tecnológica que converge en estos casos de uso de FIG tiene que ver con múltiples estándares múltiples competidores el ecosistema de tanto competidores protocolos estándares es demasiado amplio y bueno es de ahí que esto conlleva una discusión más versátil y más enriquecedora asimismo se abren nuevos mercados se crean nuevas formas de generar negocios estamos hablando de carros conectados de autos conectados estamos hablando de dispositivos de internet una de todas las cosas que van a poder estar conectados a las redes de FIG esto también conlleva a que se combinen estrategias de Smart Cities la diversidad de ecosistemas es demasiado amplia lo cual pues produce que los intereses sean demasiado importantes para países enteros algunas de las fotos que aquí presento son fotos que tomé en el World Mobile Congress de Barcelona este año en febrero del 2019 y bueno traté de ponerlas en estos slides para enriquecer un poco de forma visual la presentación los estándares la mayoría de los competidores y de los participantes tanto fabricantes chipsets o fabricantes de circuitos integrados o proveedores de servicios como los operadores de servicios que actualmente existen tienen que cumplir con estos estándares para que y bueno sobre todo los fabricantes de infraestructura de tecnología celular tienen que cumplir con los estándares 3GPP y estos otros estándares para poder de alguna manera tener esta convergencia entre otros fabricantes cumplir con estos requerimientos que llevan a ciertas características de FIG uno de los estándares más centrales es el 3GPP este estándar 3GPP es el que genera las diferentes versiones de estándar y cumplimiento de los mismos a eso se les llaman releases uno de los releases más relevantes es el release 15 en el release 15 a partir del release 15 se empieza ya a hablar de forma abierta acerca de los requerimientos en la tecnología de la tecnología FIG actualmente se sigue trabajando en el release 16 y 17 en el cual participan diferentes empresas estas son algunas de las empresas que participan en la fabricación del estándar lo cual convierte la conversación en una conversación enriquecida es una conversación llena de intereses porque cada participante tiene sus intereses muy particulares y bueno, en esta realización del estándar pues tienen que converger y establecer capacidades establecer condiciones para que pueda existir esa compatibilidad o inclusive hay una interna terminología que se maneja en inglés que se llama compliance del estándar y entonces, ¿y qué tipo de tecnología se centra en esa discusión? bueno, esta filomena es un poco más técnica de arquitecturas cloud native que son las arquitecturas que actualmente utilizan proveedores de servicios por ejemplo, como servicios en la nube, como Amazon Web Services, como Azure de Microsoft también hablamos de las tecnologías de Network Function Virtualization que es parte de la discusión central porque cuando hablamos de funcionalidades virtuales hablamos de portabilidad de ciertas funcionalidades esto conlleva a que el ecosistema sea un ecosistema más abierto un ecosistema donde la funcionalidad virtual que va a competir tiene que ser eficiente y tiene que cumplir con todos estos estándares que anteriormente mencionamos para que para los operadores que utilizan estas funcionalidades sea atractivo una de las características centrales de una funcionalidad virtual es que sean portables bueno, hablamos también de que toda esta diversidad de dispositivos y diversidad de aplicaciones interconectadas a redes de 5G va a traer consigo problemas de ciberseguridad y también potenciales ataques cibernéticos que pues tienen que de alguna manera ser contenidos y detectados ser visualizados y bueno, esto per se abre posibilidades exponenciales para mercados de nube, por ejemplo una foto que me gustó que refleja la diversidad tecnológica que estamos hablando estamos hablando de nuevas formas de negocios de esquemas que no visualizábamos anteriormente y bueno, aquí se presenta un taxi aéreo que es una especie de drone y que inclusive va a poder tener cierta transmisión acerca de la infraestructura de red de 5G para poder transmitir información mecánica del drone entonces es romper el paradigma de lo existente y ver nuevas formas de hacer negocios estos son algunos casos de uso que me gustaría compartirles los casos de uso de quinta generación vienen alrededor de las empresas alrededor de sectores de gobierno alrededor de usuarios finales se ocupan APIs o Application Programmability Interfaces a nivel de infraestructura pero lo cual conlleva a todo un sector de negocio hablando de aplicaciones de software entonces básicamente aquí la conversación es que la comunicación es en tiempo real y esta comunicación es enriquecida y con mayor número de información que estas aplicaciones finales o estas industrias requieran en tiempo real hospitales en cuanto a hospitales hay todo un tema ahorita presentaré una filmina que refleja eso nuevamente autos conectados a través de juegos en tiempo real este sector de negocio aunque ustedes no lo crean es un sector de negocio que puede generar ganancias exponenciales a los proveedores de servicios y son inclusive pudiese decirse que son casos de uso que están moviendo el mercado tecnológico de 5G ciudades inteligentes ya habíamos mencionado que esto trae una complejidad por sí sola voy a dedicar todo un video acerca de Smart Cities con tecnología 5G y bueno aquí pongo un ejemplo de casos de uso de agricultura este es un viñedo el cual está transmitiendo información en tiempo real a unas APIs y estas APIs están procesando esa información que viene de forma de Big Data y puedes de alguna manera variar ciertos parámetros de la viña para tener ciertos sabores o ciertas tonalidades en el cultivo del producto de la uva para que esta después sea traducida en cierta saborización del vino entonces con este monitoreo se puede tener información en tiempo real de cómo de qué sustancia se está produciendo esta viña entonces aquí podemos solamente explorar uno de tantos casos de uso que se van a ver beneficiados con la tecnología de quinta generación bueno en el área de la salud y básicamente es la transmisión de información en tiempo real de cualquier paciente a centros especializados de salud de atención médica y que básicamente pueden ordenar la instrumentación y la administración de diferentes fármacos al paciente o a la persona que lo requiere en tiempo real y con la diversidad de información que esto conlleva bueno el tema de Big Data por sí es todo es todo un ecosistema que esto va a dedicar una presentación por sí sola y bueno nada más lo dejo como parte de aguas del siguiente video espero les haya gustado este video y bueno mi nombre es Mario Veraz gracias y bueno nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.